La pandemia global por el COVID-19 ha agudizado las desigualdades previamente existentes entre diferentes sectores de la población, no solamente en México, sino a nivel mundial. El escenario a corto y mediano plazo no parece muy alentador, pues se pronostican serias crisis que podrían poner en juego el futuro de toda una generación. Particularmente a los jóvenes, nos genera incertidumbre y pesar, pues nos enfrentaremos a condiciones laborales cada vez más complicadas, que tendrán un gran impacto en el resto de nuestra vida, tanto profesional como personal. En este sentido, el reto inmediato y la oportunidad que se nos presenta es el de ser críticos y propositivos ante este futuro incierto, ser parte activa de los cambios que sean necesarios para disminuir los efectos de esta crisis sanitaria, la cual sin duda nos ha revelado la gran vulnerabilidad en la que se encuentran diferentes sectores de la población. Es por eso que te invito a que formes parte del primer concurso de ensayo Reflexiones desde el encierro, las juventudes frente a la pandemia, auspiciado por la Flaxo México, la cual se convoca a jóvenes latinoamericanos de entre 18 y 29 años. Queremos oír tus ideas, anímate a participar.